y así es que aquí continuamos con la parejita del momento y del futuro porque ustedes están muy cortos de edad por ahorita bueno pues esteban aquí ya lo dejaron solo porque creen que porque estaban con los demás muchachos bueno tenías el valor de platicar con juan gabriel pónganse de acuerdo con ella para ver si lo hacen o no lo hacen y así de platicar con esto y con platiquen ahorita para para llamar a juan gabriel porque pues sí porque si no pues a ponerse de acuerdo vaya vamos a hacer una cosa ahorita hace que no está la cámara que no voltea a ver la cámara y hacerlo solo viéndolo a ella por decirle mi amor crees que platico con juan gabriel o cualquier cosa no es lo que está pensando no cree que está nervioso y cree que usted está más nervioso que él o él más que usted cree que usted está más nerviosa que ella que él o él más que usted que quien de los dos cree usted que está más nerviosos entonces vamos a llamar a juancito mejor venga juancito juan que venga que dice ahí para su mamá la llamamos a ella lo llamamos este venga pues jipote ustedes bien que no están ahorita porque ustedes van el público aquí estoy ya lo que vaya ahora sí a juan iba a pepe vamos así que si el se revela en boba pegar pero vamos a necesitar rene que sonreírle con estilo que tendremos que hacer para que hormiguetas ahora sí entonces hoy es cuando dijo la y no no bueno bueno guanga rene como vuelvo el representante le vas a contar hasta 10 con los dedos así sin hablar uno solo con los dedos si llegaría y no habla pues el cierra el caso de gol pero Háblete, don. ¿Y el martillo? Yo estoy aquí. He venido a pedir la mano a Laura. La quiero mucho, la respeto y quiero una vida con ella. Me gusta mucho y vengo a ver qué me dice usted. Sí, me la doy porque... Ay, vea ahí. Él me está diciendo que yo se la doy. Yo soy el representante. Yo creo que con este sueño... Esteban pidió la mano de Laura, pero Juan no ha respondido todavía. Juan, responda. Juan, no te dará nada el golpe que le digo a la chata. Responda. Aquí me dio con la nariz. Bueno, a lo que responde. ¿Cómo te pegó con eso? Pues la verdad. Se preguntará cómo me alcanzo a pegar con ese tomatillo aquí. Yo me imagino aquella foto. No, pues respondale, Juan. Bueno, pues, Juancito, ¿qué responde usted? No me convenció, Ramón. ¿No lo convenció? No, no. Fue como una limonada sin sal. Fue como una limonada con mucho azúcar, pero no. Fue la limonada bien, pero se le cayó el bagazo, se le metió adentro, le agarró chichilca. La limonada con este olor roja de limón es bueno. Ella y él y nosotros todos detestivos, pero Laura sí está conmigo. Hasta que vinieron todos los meques. Pero como no es Ramón. Laura, el cabrón es el cabrón. No, no queríamos venir a burlar los de Ramón. Ajá. Bueno, entonces no le das a Estela. No le das permiso. ¿Cuántas veces? Ay, mire la cara. Fue la verdad. Entonces no. Bueno, Esteban, lamentablemente, dice que lo va a pensar. Lo estoy pensando porque no me ha convencido mucho, pero ya dio el primer paso. Ajá. Ya. Así decía la Olga con Estela y mire hoy. No, tampoco. No le voy a salir con Chile. Bueno, pues Esteban, lamentablemente, dice que no, porque lo va a pensar que no sé qué, pero hay una esperanza siquiera más adelante. Laura, ¿a usted le pareció bien lo que dijo Esteban? Ay, ya no. A mí sí. ¿A usted sí? No, pues eso está bien. Hay un lado positivo. Oye, como a él le va a gustar a Juan, ¿cómo le va a gustar? Exactamente. Pero a Juan tenía que convencerlo. No, pero a mí me gustan las palabras que dijo. ¿Ustedes le dieron una vida con ella? En pocas palabras, casémoslo. Casémoslo, pero casémoslo. Oiga, Ren, casémoslo, le dice Chilo, mira. ¿Qué es lo que hace, País? Por eso, y no le es una vida. Y todavía le está diciendo, se lo está recalcando, le está leyendo una cara. ¿Qué es lo que está haciendo? No, no, que Ren, es que unas caras tan feas. Bueno, ya, no me voy a dejar otra. Usted ya echó el lente en otra pie. Lo que pasa es que sabe lo que se ha perdido. Sí, por eso solo con vos andas. No, quiero decirle que yo hoy paro. Va por Juan, pero Juan dice que me va a dar dos quintales de maíz. Así dijo Juan. Así dijo. ¿Y Carmelo qué es? Yo le dije. Yo me voy a encargar de avisarte cuando vayas a Mulever. Cuando vayas a Mulever. Así es. Porque ahorita pues como... Menchista le va a dejar en la yegua, dice. Bueno, que viene a tres o dos cargas. ¿Ah? Menchista le va a llevar dos cargas. ¿Tú te vayas a tres o dos cargas? Sí. ¿Cuándo te quedas a hacer con él? Ah, pues me va a tocar que para enseñar a este jugo. No le pongas a tres o dos cargas. No le pongas a tres o dos cargas. Le quedará a la pared. Me siento que no, le voy a poner la pared para adelante. Ahí se lo voy a dar puchito. Sí, ¿por qué me enchocas? Ahí bien, sugar. Olga, ¿ya te sentís mejor? Ya, Ramos, ya fui al baño. Ah, no, pero Dios. Ah, a vomitar, fuiste de seguro. Mira, estos bichos me molestan. Es que fíjate que viéndolo bien a la bolquita, así ya se le echa de ver que... Sí, es que esta está repleta. Está peor. Y mire, le expliqué a Guadita. Usted. Se las está ganando, Juan. Algo se agro, mire. Se grita de la Laurita. ¿Qué te pasa, puer, Rene? No, que te cuelgú. Garwin, vengase. Ah, no, y como... Ahora que Juan, que René está soltero, le llueve. Yo porque aquí tengo la cámara, no que ahí estuviera molestando. Yo le estoy tirando la chichica, René. Este no se estiran, ¿verdad? Estos ya ya vienen, quizás. No, eso es uno que me hagan salvadores. Ah, cómo. Ahí le va a ir un tortolo, la Mariela. Si no, bota la carga, seguro. Se llama tortolo, por favor. No, tortolo, dije yo, pues, tortolo. Bueno, pues, Holguita. Holga, ¿y apareció o no apareció tu adversito, vos? No, no apareció. Pero si lo querés, vos. Es que yo sí lo quiero. Él no te quiere a vos. Yo digo que no, porque no se quiso pasar conmigo. Bien, te quiere. Bien, te quiere ver bien. No, tal vez él no hubiera querido eso, vos, broco. No, no le hagas a casa de este pecho. Solo mire para Ramón. Le brincas algo ahí, Juan. Juan, Juan. Le brincas algo. Sí. Bueno, pero mi modo, Holga, así son las cosas. Venga, para adelante, peinando. Y pues, ahí Carmelo también, que no se le quita de la... Como es, como siempre. Como mal aire hay. Cuando le da algo botado, ahí está parendito. Pero la 9.000 no estaba botada, vos. Es que mire, René con Juan les pasa las de las garrapatas que se van aprendiendo. No, no pasa que es celoso que a Carmelo, que no se le acerque a René. Prensale. Pues sí. Pues sí, Carmelo. ¿Y qué pasó con la Caro, pues? La Caro fue nerviosa. Carmelo lo hace que no se le diga tantas veces. ¿Dicho? Carmelo se ha quedado ilusionado del beso. Este, Xipote, ¿creen que Carmelo pone nerviosa a la Caro? Sí. La Caro pone nerviosa. Vamos a lograrlo, vamos a ver. No dice. Aquí estamos, dije. Dijo. Vamos a ver, pues, Carmelo. Vaya a poner nerviosa a la Caro. La Caro que no diga nada. Ajá. No, porque la Caro está enamorada de Juan. Uy, la Caro pone nerviosa a Juan. ¿Quieren probarlo? La Caro, la Caro lo va a poner nerviosa. Vamos a ver. No, por eso. Pero, Olga, por eso. Carmelo está enamorado de la Caro. Él lo va a poner nervioso. Juan no está enamorado de la Caro. Y él lo va a poner nervioso. Oye, mire, aquí estoy con Carito. ¿Va, Carito? Sí. ¿Qué tiene de malo? En vez de buscar a la Caro. ¿Con su cuarto le da que estar? Ya, Caro, yo sé que... No. No, usted no entiende que yo quiero a otra persona. Coqueteenlo, porque coqueteenlo. Es que uno puede salir bien con la persona, ¿o no? A lo último. Usted, mire, yo no quiero ser así, como quien dice, grosera, pero... Yo ya le dije una y miles de veces que me gusta Juan. Que yo estoy enamorada de Juan. El amor de Carmelo es amor en silencio, Caro. Pero como recuerda, es que uno, ¿verdad? Y usted, si sigue así con ese enamoramiento hacia mí, lo siento para salir estimado. Pero recuerda que es lo último. No me toque, que yo haga este nombre que yo amo, mire. Aquí se me interesa. ¿Qué es lo que fue ahí? Vamos, pues, deje de tocarlo, pues. No, mire, salvo un montón. Caro, vos quisieras que fuera, que fuera este... ¡No, vamos! ¡No, vamos, Cuba! No, no, vayamos que la Caro va a... Pero con usted quiero platicar, no con ello. ¿Entonces? A mí los hombres... ¡Me la estima, Juan! ¡Carmelo, quiero estar! ¡Ay! ¡Pero no, 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 Juan! ¡Es que los hombres! De chambrosa le gusta andar, pero el bicho no se tira. ¿Y por qué no? ¡Oh! Porque me cae así, como quien dice, un poquito de feo. Un poquito de este. ¡Ay, Dios! De feo, de que se me hace feo, pues, que los... Sí, 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 sí. Que los hombres que tienen esposa no besan ni a la esposa y hay otras que van a andar besando. ¿Y qué tiene de malo? Es que son los antojos los niños que van a ir a la esposa. ¡No, la vida! ¡Eso es...! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidadito, cuidadito, cuidadito, Carmelito! ¡No, no, no! Y si te quiere ser feo, Carmel, así que está con la señora de la casa no queriéndola, va. Es que como... No besa a la esposa por respeto a las hijas. Y las hijas mías los videos y ahí le contaba respeto. Ya me imagino yo cuando venga la niña y la tapaderita, minchito. ¡Ay, no! Y que él se cansó de besar a la señora. La tapaderita. Me puede poner nerviosa Juan, pero usted no. Voy a venir Juan. Voy a tirar la señora. Yo ya le dije a la cara que no. Y yo soy claro en decírselo, Carolina. Más allá tal vez. Tal vez te convence Juan Gabriel. Pero le das esperanza. No, pues la verdad no le doy esperanza porque ni el nombre es así. Bueno, ¿qué va a pasar más en adelante? No lo sabemos porque lamentablemente... Lamentablemente... Llevan la caricia ya a la... Sí, este toncito. Ahí anda. ¡Ay! Coqueteando. Mira, Mencho, respeteme. No, holga. No, pero ya lo siguió. Carmelo, mire. Usted si quisiera hablarle a alguien, primero gánese el respeto. Mira, el pelito de Juan. Es muy bonito el pelito. Mira, no me estoy tocando. Dale un besito, cabrón. ¿Sí, una mejilla o ve? Una mejilla, vamos a darle un besito, Juan. ¿A ver si cierto no te la va a dejar? Sí, va a dejar. Va, ahí estaba, mira, ahí estaba. Mira, 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 si lo quieres. ¿En el cachetillo? En el cachetillo, pues en el cachetillo. ¿En el cachetillo? ¿En el cachetillo? Juan botella en la mejilla. No, 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 no. Aquí botella en la mejilla. Ahí está, ve. Espera, ahí está, ve. No, no, no. No, Juan. No, Juan. No, Juan, no, no. Se lo vas a dar en la mejilla, va. No, deja. ¿Por qué se habría costado tanto con Juan cuando alguien le pide un beso? Ajá, beso. Dárselo. ¿Dárselo? 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 Si yo se lo pide, tampoco me lo da porque Juan le gusta besar a las mujeres, no que suelo los hombres. ¡Oh! Ahí está la cosa. ¿Va a ponerlo a prueba para mí? Solo vamos a ver si se lo da. No. No, ahí está largo, no ahorita no. No, no me beso. No, ya lo puse a prueba la cara. Si lo besa la cara. Mira la cara que está sola. No le dije, Juan, que vos querás y te ves derritiendo. No, hija. Ay, Dios, pues bien. Ninguna le gusta. No, es que no, amor. Y lo besa René, sí. Que lo besa Carmelo. 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 Un bellajero punetero. No punetero usted porque. Es tu boludo como eso. Pues sí, Carmelo es todo, pero le gusta a las mujeres. Y besa las de fuera. Veanme, chico. Ajá. Y yo creo que Juan así va a ser de ese mismo aspecto. No va a besar a la mujer. Juan no la va a besar. Esa costumbre de Carmelo. Juan, que le cuesta agarrar a la cara y decirle, venga, mi amor, un besito. Así nomás. Ya. Que le cuesta, Juan? A las nueve no le cuesta. No, 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 no. Miren, pues. Claro, para la boca. Ya que anda de Chambrosa, a veces que tenga ese valor para besar, no vamos a pisar el bicho. ¿Van? En la parte de Angel? Como otro, Juancito o caro. Juan si te carotito. Una chora. Carito, parar de la chora y vamos a ver si Juan este lo da, o no. Solo para la chorita. yo creo que ya no no es primer vez que los amigos van a ver esto de que bueno pues a todos amigos pues no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante si usted quiere saberlo lo invitamos a que no se despegue de go play bueno pues ahí los muchachos se creteando si nosotros continuamos y nos vemos en un próximo